Anastasia Rosca, natural de Curtea de Arguez, un pequeño pueblecito en Rumanía, es una niña de tan solo 8 años con un prometedor futuro en la industria del videojuego. A su edad sabe hablar rumano e inglés a nivel nativo y chino, español e italiano a nivel intermedio. Tiene altos conocimientos de informática y saca muy buenas notas en la escuela. Su sueño es ser programadora de videojuegos, aunque también le gustaría participar en la escena competitiva y ser jugadora profesional de videojuegos como Counter-Strike o Street Fighter V. Pero por lo que estamos acá en este video es que esta niña es toda una prodigio jugando a los juegos de From Software y de Takamiyazaki. Sobre todo de su última aclamada entrega, el Guti de 2022, Elden Ring. Acá les hago una muestra de su profesionalidad. No, ya. 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 Gracias por ver el video. 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 De distintos países. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Creen que esta muchacha rumana sea recordada como una de las mayores videojugadoras de todos los tiempos y logrará alcanzar sus sueños? ¿Qué? Pónganmelo en la caja de comentarios. ¿Qué? 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 ¿Cómo te acudes? ¿Wei? ¿Qué? Que? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Z Heidi ¿Increíble? ¿ és cases completadas? Conte iram